Hola a todos, en anteriores videos me han comentado que hay personas que quieren que les pase el tema que tengo en este caso es un tema custom que se puede instalar solamente en las consolas con hackeo y anteriormente se utilizaba este programa para poder llevar a cabo esta instalación de temas pero hoy en día ha salido un programa nuevo llamado Tembley el cual sirve para lo mismo pero tiene una mejor interfaz gráfica y está más organizado de lo que era este bien, en este tutorial les voy a enseñar como instalar este programa y como utilizarlo también les dejaré en la descripción del video el link de la página donde pueden descargar los temas y el link donde está este tema que tanto me han estado pidiendo bien, vamos a la computadora para pasar unos archivos bien, ya estamos en la computadora y lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo que les dejaré en la descripción del video el cual se titula Instalar Temas Custom vamos a descomprimir y nos saldrá la carpeta con el mismo nombre vamos a abrirla y aquí encontraremos una carpeta llamada Teams y el archivo SIA llamado Temeli o Timeli como lo quieran pronunciar la página que les digo es esta también se las dejaré en la descripción también y aquí veremos varios temas si queremos buscar muchos temas por ejemplo aquí nos muestra que son 10 páginas pero si nosotros cambiamos aquí en esto de aquí y damos en esta como pueden ver ha cambiado a 715 páginas ya que en esta página hay muchos temas que podemos descargar la forma de descargar es simple primero buscamos nuestro tema en este caso podemos usar también el buscador por ejemplo voy a poner algo y nos saca los temas que encuentre con similitudes al nombre que pusimos o a lo que pusimos aquí la forma de descargarlo simplemente es abrir el tema aquí nos podemos hacer un previo de la música para saber qué música tiene y para descargarlo simplemente daremos en esta flechita que está aquí vamos a dar y automáticamente empezará a descargar el tema que acabamos de descargar vamos a minimizar y la forma de poner los temas es copiando el tema en esta carpeta llamada Teams aquí como pueden ver les dejo el tema que yo utilizo en mi consola para que ustedes puedan tenerlo y aquí yo voy a agregar estos tres temas que acabo de descargar para hacer este video vamos a agregarlos aquí perdón vamos a agregarlos aquí y los dejaremos así como están bien vamos a meter la memoria de nuestra consola en la computadora y una vez abierta lo único que vamos a tener que hacer es copiar estas dos ya es el SIA y la carpeta la vamos a copiar a la raíz de nuestra memoria aquí como pueden ver ya lo he copiado y ahora vamos a la consola para instalar el programa ya estamos en la consola nuevamente y ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro instalador SIA aquí si quieren pueden borrar el tema pueden entrar aquí y darle aquí donde dice cambiar tema y le pondremos en no usar tema esto es opcional pero se hace para que no les muestre ningún error vamos a ponerle no usar ningún tema y ahora vamos a entrar al FBI vamos a proceder a instalar el SIA de nuestro de nuestro programa en este caso el Timblet vamos a darle vamos a instalar esperamos a que instale es un archivo ligero así que instalará rápido como pueden ver ya instaló vamos a dar aquí vamos a salir del del FBI y le damos el regalo y aquí como pueden ver ya tenemos la aplicación simplemente vamos a entrar en ella y esperamos a que cargue y como pueden ver aquí nos muestra la interfaz en este caso de lo que vienen siendo los temas nos muestra aquí y abajo nos muestra por eso les digo que este programa tiene una interfaz más bonita de lo que era el programa anterior aquí nos da tres opciones A para instalar X para ver una imagen previa del tema y Y para probar la música en algunos casos la música al intentar probarla no funciona pero no hay ningún problema si queremos ver una vista previa damos X y nos muestra como quedaría el tema damos X nuevamente para salir y ahora vamos a proceder a instalar el tema en este caso si queremos instalar por ejemplo este tema damos A aquí como pueden ver empieza a instalarlo y regresa al menú del programa damos Start sale del programa damos Home y ya veremos nuestro tema instalado como pueden ver nuevamente lo voy a hacer con otro tema para que ustedes vean que está funcionando sin ningún problema vamos a esperar ahora voy a seleccionar este igual Install con A termina damos Start Home y tendremos el tema instalado como pueden ver es muy sencillo es muy sencillo de utilizar el programa también el programa tiene la opción de combinar los temas en este caso de hacer el modo Shuffle para poder tener varios temas al mismo tiempo vamos a entrar al programa y aquí vamos a dar en este que marca aquí en esta parte de aquí donde se está como cruz damos perdón y aquí nos dice que son 0 de 10 temas para el modo de ruleta en este caso de Shuffle vamos a seleccionar los temas por ejemplo vamos a poner estos 3 este y como pueden ver ya nos marca 1 de 10 vamos a poner este de Ibis nos marca 2 de 10 y vamos a dar en la palomita que está ahí hasta que tengamos 10 o los que queramos usar en este caso máximo 10 no se pueden utilizar más vamos a dar aquí y empezará a instalar los temas que acabamos de seleccionar esperamos a que termine y ya que haya terminado de igual forma vamos a dar a Start para que salga y luego Home y ya estarán nuestros temas en modo de combinación por ejemplo voy a meterme aquí a lista de amigos para que ustedes vean que cambia el tema y como pueden ver es muy sencillo de utilizar y así tendremos nuestros temas custom instalados en nuestra consola bien hasta aquí este video espero les haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego